Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth Y pues bueno, porque ya saben que el anterior vídeo pues fue la puta hostia Tenemos, 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 tenemos un puto arma de fuego, una puta pistola en condiciones Y, 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 ya nos hemos pasado el dichoso motel, hola Tenemos esto aquí, no sabemos para qué sirve Si, no tienes estas gilbollas, pero, ¿esta? No guardaron ni nada Bien, vamos a ir recogiendo las verduritas El agua No guardamos nada Ya va un poco lagueado, no sé por qué Eh, vale, vamos a dividir y nos vamos a dejar aquí verduritas Dividir y nos dejamos aquí agüita Vale, perdón Uy En verdad, no sé qué eran ustedes, que daba mucho Bueno, ya que hemos gastado una botella, vamos a aprovechar y le damos a dejar aquí Que como tarda lo suyo Pues vamos a dejar aquí Vale Pues nada, yo diría, de ella nos investigaron un poco el mapa Porque yo me veo con fuerza de, ¿dónde mataron? Unos cuantos, sí, sí, unos cuantos gordos de estos De 300 de vida Porque tenemos un arma Un arma en condiciones y no esta puta mierda Que, ojo La señal esta de tráfico que tenemos en la mano Es súper lenta, pero súper lenta Pero de armas hostias Increíble, a ver, a ver, a ver ¿Puedes escuchar disparos de armas cerca? Tal vez deberías echándose Sí, claro, sí, claro O sea, lo que me ha costado tener un arma de fuego Y ahora venir otro con un arma de fuego, ¿no? Esta mina fue un refugio para la gente que intenta sobrevivir Merece la pena ir a ver si queda algo interesante Por aquí van los rasos de unas grandes patas ¿Qué podría haber dejado guayas así? Uh, uh 24, chaval 8 Y 10 Vamos a ir a la casa de este tío A ver Porque hoy es San Valentín Lo que pasa es que a lo mejor ustedes ya lo están viendo como un sábado Y no como un viernes Pero me gustaría hoy en la Play Pues hacer un directito de especial San Valentín Ya veré de qué Porque, claro Es que hacer las de un día antes Y no es San Valentín Pues es un poco raro Aunque tenemos ropa de San Valentín, ¿eh? Bueno, no sabemos si es San Valentín o Navidad Porque aquí nos pone de Navidad Eh, cosa extraña ¿Qué es esto? ¿Son personas? Uh, 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 uh Ay, como un arma, chicos Ah, no me parecen peligrosa Hola Hola, ¿esto qué es? Necesitamos muestras biológicas No me preguntes para que tú treme dientes de esos monstruos Y otras cosas ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué dices? Vamos a ver qué tenemos aquí ¡Oh! Para mí ¿Qué dices? ¿Quieres participar en un combate con mis sujetos de pruebas? Te costará algo ¿Qué? O sea que podemos luchar con estas cosas raras Ah, vale Yo pensaba que era No sé Ay, qué susto Claro, veo personas y pienso que Pueden ser zombies o algo Guau, cómo han fabricado esto Qué chulada, ¿no? Uy, no Me voy del mapa ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué guapo! No, vamos a coger uno Nos van a matarlos para llevarlo A ver No nos dejan entrar Vamos a ver Carl No nos dejan hablar con él O sea, esto es todo ¿De verdad? Tus trofeos A ver Claro Pero Tenemos que luchar con esas cosas Vale De momento no nos hace falta nada aquí Y hemos hecho un poco el gilipollas Sinceramente porque No hay nada No hay nada que visitar No hay nada como para Tener loot Nada Bueno, pues nada gente Me voy a haber desconocido Pero he perdido energía Pues para Algo que no va a hacer falta para nada Porque esto será Pues algo momentáneo Seguramente Lo típico Qué rabia, tío Me parece solamente la noche Y no veinte ni treinta Porque si no Y me hubiera enfadado Y la verdad es que se escuchan unos ruidos extraños Podrían ser supervivientes U otras personas A ver Cuarenta y dos ¿Qué dices? A ver dónde estamos exactamente Vale, estamos En Aquí Ocho Pero no hay loot Es que ¡Ah! Acá se llegan en 51 minutos Me ponen hostal Mina vieja Aquí 22 Con voy destruido Pero tienen armas Bueno, no pasa nada Puede que merezca la pena Y si no nos vamos a casa Ya está Eso sí, pueden venir la oleada de zombies En lo que vamos a... No Si contigo un minuto No vamos a tardar tanto En hacer un vídeo Así que Creo que estamos bien En ese sentido Vamos a rezar A Last Day on Earth Por favor De que no nos maten No tenemos nada interesante Pero tenemos un arma de fuego Me ha costado la vida ¿Vale? Tenerla Monkey D. Cloud Tiene veinte millones Y yo Tengo una Y me ha costado Doce vídeos Conseguirla Yo voy con arma en mano Porque Pues porque sí Es que no tengo para dar La verdad No Se traba mucho Cerejo de puta Bueno, mira Algo interesante Oh, oh Ah, no Joder Pensé Que era un tío ¿Sabes? A ver con voy que tiene A ver si no viene nadie Porque aquí Fijo que te viene alguien Wow Chaval Toma ya Toma ya Chaval Hemos subido de nivel Ay, mierda No sé qué elegí Ah, no, no No sé No he elegido nada Tranquila Tranquilo todo el mundo Tienes un 2% De probabilidad De obtener mineral extra Puedes soportar el frío Más fácilmente Tienes un 2% De probabilidad De obtener mineral extra Ah, pues no sé Vamos a poner esta misma Vale, ahí hay Ahí hay alguien Es que dice Como que por aquí Hay algo Ven que hay dos muertos En esa señal Arriba en el mapa Vale, bien Despacito 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 Bueno, para ver Toma ya Anda Pesadilla humana Bueno, humana Ay, ay No ha visto ya, ¿no? Vamos a intentar Matarlos a todos Aunque seguro Que después nos viene El típico graciosito De turno De turno De un búnker A ver Gente que estoy súper acojonada Porque Solamente vendrá un proplay De estos de mierda Y nos arrasará ¿Qué dices? Chaval Creo que no me dejo equipar Ah, pues ya tengo Toma ya Toma ya Papá Ja A ver, ¿tú qué eres? Wow No puedo cogerlo todo Ah, qué pena Voy a coger el cuerpo Sí, porque nos puede hacer falta Ah, estoy mirando ya Estoy un poco desconcertada Porque he ido a tantos sitios Que ahora no sé exactamente A dónde he ido Y a dónde no he ido Esencialmente no quiero que me mate ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero esto qué? ¿Esto qué? Mira Que necesitamos estas cosas Tío Es así de triste Es así de triste Pero necesitamos Estas cosas seguro Ay, la comida Ay, la comida Ay, esto Que no sé para qué Ah, sí Ya sé Es como medicina O algo, ¿no? Vale Pues mira Es que me da miedo Dejar esto aquí Vamos a dejar el gorro Total Ay, es que el gorro Es protección, tío Mira, vamos a hacer una cosa Vale Vamos a dejar esto Porque en el fondo No nos hace falta Porque es algo Momentáneo No vamos a estar luchando Contra nadie Y el botiquín ¿Por qué podemos dejarlo? ¿Por qué podemos dejarlo? Por nada ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Deja la botiquín Porque otra cosa no podemos hacer Vamos ahí con esto en la mano Y vamos a ir observando Si le hemos dejado algo Vale, chicos Si le miramos También Después este Ya lo miramos Coño ya Tu abuela Vale, ha ido más arriba Vamos a cogerlo ¿Tú qué tienes? Cuerda Vale, tengo hambre ¿Qué? Vamos a hacer trapo tapita ¿Qué? Quita Quita ¡Ah! 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 ¡Huye! 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 ¿Pero ustedes Han visto lo que ha pasado? Es que me he tenido Que quedar callada Porque me he quedado ¡Dios mío! ¿Esto qué coño es? O sea, me han dado Esa puta Esa puta bestia Y han aparecido ¡20 tíos! detrás pero dios mío de mi vida y mi corazón pero casi me da un infarto tengo que comer tengo que comer tengo que comer y me he dejado la comida atrás corre corre chicos corre corre a casa ya ya porque vamos a morir de hambre encima no hemos dejado la comida atrás nos hemos dejado la comida atrás ay madre mía madre mía madre mía dios mío pero yo me he visto y esto qué coño es o sea el arma es una mierda porque si se dan cuenta así bueno sí está bien pero aquí estaba muy poco así que tenemos que ir corriendo dejar las cosas ya y comer tenemos que comer ya madre mía madre mía no me lo puedo creer lo que ha pasado yo cuando escuchado es así raro y digo esto que es pero esto que es madre mía vamos a dejar aquí el agua y vamos a comer esto ya creí que moría te lo juro vamos a ver que tenemos aquí el repe esto por ejemplo esto aquí podríamos volver podríamos volver porque he venido aquí solamente dejar las cosas porque a ver yo no voy a dejar todo esto atrás perdón que le diga pero no vale hay cosas que hay que dejar ya vale esto aquí hay cosas que nos han dado flipantes o sea a ver vamos a dejar hasta aquí un momentito vale porque vamos a coger esto no sé lo que es minigun que hay que dejar aquí para poder leerla bien que es muy lenta pero madre mía del amor hermoso y está lo que vamos vale bueno que ha sido especial por vale aquí que tenemos aquí nada vale y que bien mirado ya no sí mal vamos aquí y tiene que dejar cosas atrás pero es que dios mío de vida toma ya dentro de poco lo tenemos aquí nos hacía falta de todo esto mira pues con tornillos y nada más aquí nada más vale ya podemos irnos a dejar cositas aquí pues aquí no aquí exactamente no ni ahí tampoco y aquí menos yo sé que necesitamos una caja urgente vale perdón es que estornudado vale estamos una caja urgentísima así que mientras voy a dejar las cosas aquí vale hasta que me haga otra bueno esto no podía encima lo voy a dejar en otro lado esto voy a dejar en otro lado y esto hay joder quiero cogerme comida voy a llevarme un pollo por si me veo con hambre voy a dejar las cosas aquí vale voy a dejar esto vale como andamos de comida mal intenté lo dejo ahí antes me da hambre o sea que bueno por reciclar vale perfecto 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 chicos a ver que ya mirad aquí porque no sé si es que tengo cosas nuevas me salen como en el mapita sí que yo creo que es el tío ese que me sale verdad pues nada nos vamos nos vamos otra vez a ese sitio bueno no sé si me va a dar la energía para volver pero es que vieron todas las cosas que había que va que va tenemos que ir y tenemos que que llevarnos todo o sea me da igual me da igual si se metaba la misma morir en el intento porque tenemos un montón de cosas él yo ver que mira estás a tomar viento sabes a abrir guau y esto de aquí porque no nos lo dan será no sé no lo entiendo luego lo recogemos y aquí que tenemos que hemos conseguido nada así hola hemos desbloqueado el garaje chicos lo que tenemos no tenemos moto porque nos sirve la ropa y el banco de armero que claro no no nos hace falta porque todavía no tenemos el banco de armero obviamente entonces vale dónde estábamos dónde estábamos dónde estábamos estábamos aquí 30 tenemos 43 si si luego queremos volver a hacer es que tenemos que ir tenemos que ir sí 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 tenemos que ir y ya si tal pues lo que pase pasó sinceramente como si vamos aquí al lado o lo que sea pero es que tenemos que volver ay dios mío vaya partida esta eh vaya partida 13 es que no creo que tengamos para volver a ver si son 30 por lo menos como no nos quedamos aquí suficiente rato como para que lleguemos a tener bastante para ir a otros sitios cercanos y despedida yo el vídeo claro y que no sea un sitio de te queda de aquí 10 minutos no madre mía madre mía ay 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 chicos vamos a ir por aquí por aquí nos fuimos antes hostia está plagado chaval vale 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 Si me quedo callada Es porque creo que así a lo mejor Vienen menos Poco gilipo ya por mi parte Pero bueno Ahí es Joder No me jodas No me estoy jodiendo Me vas a hacer dar toda la vuelta Ven tú No 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 El tema se ha quedado aquí, ¿verdad? No No, 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 no Vale, chicos Imposible Tampoco hay nada Vale Ya lo hemos cogido todo Y allí solamente habían vendas Vale Me quedo más tranquila ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero cómo vamos a poder con todo eso? Imposible Pero imposible, ¿eh? Imposible Vamos Ya les digo yo que no Imposible Hay un avión estrellado cerca Es difícil que haya subivientes Pero podría contener algo importante 31, tía A ver Estamos ahí Vale Bunker Alpha ¿Qué dice? Bunker Alpha Dice 13 ¿Pero el comerciante está? Una horita Venga, vamos a ver Que tiene el comerciante Y nos quedamos aquí Vale Vamos a ver que tiene Si nos interesa Y si tal Pues No sé Nos cogemos los mocos Porque trabajo se me da hasta a mí Me hemos quedado sin energía Para ir a ver Yo nunca he ido a ver el comerciante Lo he visto en Monkey D.Clock Por cierto, paciencia por su canal Que está súper interesante En serio, cada vez están más interesantes los vídeos Yo Flipo Pero es así Es así Yo ya voy más a la deriva Vale Se me laguea esto Alá A un machete o algo ahí, ¿no? Vale Qué pena No tenemos Qué pena Porque no tenemos ni esto ni esto Y dudo mucho que también tengamos cinco lingotes Entonces sí tenemos Qué pena, tío Porque seguro que tiene algún arma guapa Pues no ¿Está por robar algo? Pues Va Va a ser difícil, ¿eh? ¿Esto qué es? Me sale algo aquí Extraño Pero es cierto No sé qué cojones es lo que he cogido Cártel encontrado ¿Qué coño? ¿Y Monkey D.Clock Sabrá esto? Yo creo que no tenía ni idea No sé si sirve para algo, ¿eh? Ojo Bueno, gente Yo Nada, a ver Eh, quisiera hacer otra caja Porque necesitamos otra caja Bueno, necesitamos en verdad dos Una para terminar el banco Y otra para Para nosotros Porque es que ya no nos caen las cosas Y después Eh, la cajita de perro También quisiera hacerlo Así que me falta esto Porque si no lo haría Fíjate Eh, nada Lo voy a despedir aquí, ¿vale? Porque voy a verme algún vídeo Para poder tener energía Y empezar el siguiente vídeo en casa Porque es que nos va a costar tela O sea, de hecho Si quieren Vamos a mirar a ver ¿Cuánto nos cuesta ir a casa? Tenemos uno En lo que hemos estado aquí dándole al palique Vamos a conseguir al final energía No, pero que va Solo que nos va a costar súper caro ir Pues encima Tengo hambre y tengo sed A ver Ay, ay, ay ¿Qué me fue? 39 Vale, pues nada chicos Pues lo dejo aquí Vale Ha sido un vídeo breve pero intenso Porque casi morimos dos veces Pero hemos conseguido muchísimas cosas Ha sido increíble lo que nos ha pasado Con esa minigun O minigun O como les diga Y con esos 20 millones de zombies Que nos han venido todos a por nosotros Ha sido increíble Pero bueno Pero hemos ganado cositas Y nada Que voy a llegar a casa Y seguramente cogeré aquellas cositas A ver Para que sepan lo que estoy hablando ¿Vale? Seguramente iré a el buzón aquí Y ahora cogeré esto ¿Vale? Porque claro No sé si tengo hueco Y nada Que lo verán en el próximo vídeo Así que nada Espero que les haya gustado muchísimo Que le den un like Que muchísimas gracias por la gente Que está suscribiéndose Que de verdad estoy Súper encantada De verdad De tenerle De que me apoye Y que el canal Lo vean ustedes también Obviamente Que ya saben Pueden dejar en los comentarios Todos los consejos Todas las preguntas Todo lo que quieran Que me sigan en las redes sociales Para no perderse nada Publico todos los días 20 millones de veces Al día Y un beso enorme A todos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!